¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Salvar el Mundo y en esta ocasión un breve video con algunos tips para la temporada 7 de aventuras. Varios de estos tips los venimos repitiendo desde la temporada 1. Antes, decirles que según una filtración, la fecha límite de esta temporada de aventuras es el 21 de noviembre. Tanto esta temporada de aventuras como todo lo de Halloween, ya sea línea de misiones, llamas, tienda de evento, etc. Para empezar, el modificador de esta temporada ya lo conocemos. Corta distancia, los enemigos que estén cerca de un jugador o defensor reciben más daño. Los que están lejos, menos daño. Todos los enemigos tienen la probabilidad de dejar objetos curativos cuando son eliminados. Eso sería todo, no tiene mucho más misterio el modificador de esta temporada. Partiendo de ahí nos podemos dar una idea de qué equipos usar. En general podemos usar cualquier equipo siempre teniendo en cuenta esto de la distancia. Según indicaron en el último informe, si estamos más lejos que a dos cuadros de distancia de los enemigos, causamos menos daño. Ahora si estamos a dos cuadros o menos, vamos a causar más daño. Da igual si es con un arma a distancia o habilidad. Tranquilamente podemos usar minigun o un fusil de asalto. Vamos a notar que causamos menos daño si están a más de dos cuadros de distancia o más daño si estamos dentro de los dos cuadros. Les dejo un breve fragmento del último stream donde vimos esto. Ocho, ocho, doce. Y acá ya aumenta si estamos cerca. Sí, ya aumentó ahí. A ver, quiero... En teoría son dos cuadros. Pueden estar tranquilamente ahí que le vas a causar el daño máximo o en aquella punta que le vas a causar el daño máximo mientras vos estés en ese rango, ¿no? En ese borde también. Ya si estás un poco más lejos, se aplica el modificador y le causas menos daño. ¿Y son? ¡Y son! ¡Y son y son! Tomá. Tomá, querido. Teniendo en cuenta eso de la distancia, ya uno va viendo qué usar, qué potencia y qué no. Yo, por lo menos durante toda la temporada, el equipo de minigun que voy a usar es el típico. Esta, como siempre, la ventaja de equipo al hijo de Barba Blake es una buena opción. Después, para farmear, lo típico de siempre. Y en cuanto a comandante, va en gusto de cada uno. Puede ser Indiana Jazz o Clip. También recordar, como siempre, considerar llevar la entrega de suministros entre los artilugios. Parece que no, pero te va alargando un poco de material, alguna trampa para reciclar y suministros. En cuanto a métodos AFK, los equipos son los mismos de siempre, con los constructores de siempre, lo típico. Pasando las recompensas y la cantidad de experiencia requerida para llegar al nivel 50, es lo mismo que las últimas temporadas. En pantalla les dejo la imagen y en la descripción el enlace de esta. También les dejo la imagen con todas las misiones del registro. Estos desafíos que completando los últimos de cada rama, desbloqueamos algún supercargador. También en el enlace de la imagen va a estar en la descripción. También les dejo el típico documento de siempre por si les interesa. El nivel de aventuras para desbloquear las misiones de X poder es el mismo de siempre. Por ejemplo, nivel 10 de aventuras, desbloqueamos misiones de poder 23. Nivel 28 de aventuras, desbloqueamos misiones de poder 82. Y así hasta llegar al nivel 43 de aventuras para desbloquear las misiones de poder 140. Para ir cerrando con este breve video, en misiones donde les piden eliminar con X armas, ya sea con pistola, escopeta, pico. Basta con que le den un toque al enemigo con lo que les indica la misión y después pueden rematarlo con cualquier cosa. Sea alguna habilidad o puede eliminarlo tranquilamente un compañero. Lo mismo si les piden eliminar X enemigo que puede llegar a salir en un campamento, por ejemplo. Miren casi todos estos enemigos y cuando quede uno, se alejan para que se reinicie el campamento y vuelven. En principio eso sería todo, por lo menos de momento. Cualquier cosa ya saben que publico algún otro video y además los voy a estar leyendo. Antes de despedirme, recordarles que tienen el servidor de Discord por si buscan gente para jugar las aventuras. O cualquier otra cosa, les dejan saber en los comentarios que les parece esta temporada y que tal van. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.